Porque también es noticia el frío que hace esta obra y las obras que se están realizando en la ciudad de Paraná. Está Lissandra con ese tema. Le damos la bienvenida a Lissandra Dittler a ver Lichu y contanos dónde estás y qué está pasando. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, día de mitad de semana, aquí estamos arrancando. ¿Cómo está esa energía? Muy bien, bien arriba. Arrancamos bailando con Paola, así que bien. Sí, es un miércoles. Digo, antes de salir al aire, ¿no? Ah, bueno, están re bien entonces. Sí, era para calentar un poco el cuerpo. Sí, tal cual. Está muy bien. ¿Vos? El cuerpo, sí. Hace frío. A mí, vos sabés que me faltan los guantes. Sí. Sería el detalle que hoy me ha faltado y un gorrito también podría ser porque se siente muchísimo. Bueno, sería alguien que está tejiendo, que quiere regalarle los guantes. Sí, me está faltando, tengo heladas las manos. Sí, capaz que hay algún televidente solidario que quiera regalarte unos guantecitos. ¿Por qué no? ¿Qué dicen? Puede ser. Obvio. Que sean dos, por favor, yo también. Son bienvenidos. No, que sean dos pares, digo, no dos guantes. Claro, más vale. Bueno, mañana fría, mañana fría como todos estos días. Hoy sí no está la presencia del viento, lo cual por ahí hace que uno no lo sienta tanto. Sí vamos a tener la presencia del sol, cielo totalmente despejado. Va a ser, por lo menos a esta hora, se ve un cielo divino. Así que se espera una buena mañana para las siguientes horas. Pero bueno, veremos en cuanto a la temperatura. Ustedes decían va a ir subiendo, ¿no? Sí. O sea, ya no se va a sentir tanto el fin de semana. Bueno. Sí. Sí. De todos modos estamos en otoño, ¿no? Así que va a subir unos grados. Nada más, ¿eh? Nos vamos a quedar el fin de semana, estaba preguntando. Bajas van a ser igual, claro. Lichu, 15 de máxima, la verdad que bastante parejita la semanita en cuanto a las temperaturas. Claro. 15, 16, esas horas son las máximas. Si está el sol, igual de todos modos es como que se hace un poco más tolerable, ¿no? Sí, se hace más llevadero, es verdad. El tema es cuando se nubla, eso sí, ahí es complicado. Ahí, y si hay viento peor. Por eso te digo, hoy tenés frío, pero tenés otros condimentos como es el sol y que no hay viento que hacen un poquito más agradable la jornada. Sí, no es tan agradable para aquellos que vienen circulando por 25 de mayo y se encuentran con este corte, ¿eh? Aquí en calle Irigoyen, en esta esquina, donde sobre calle Irigoyen están realizando tareas de bachego que han comenzado hace un ratito nada más, minutos antes de las 8 de la mañana. Allí ustedes ven que ya se está completando la primera cuadra. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores municipales? Ven donde se necesita, donde hay un pozo concretamente y bachean esa zona. Bien, fíjense que aquí, pasando bien la esquina y la senda peatonal, realizaron un buen trabajo y allá, más llegando a la otra esquina, la de calle Urquiza, también está el camión realizando la siguiente tarea. Esto lo están realizando en distintas calles de la ciudad de Paraná. Hoy termina la obra completa de calle Gualuaychú, por ejemplo, que arrancó en cinco esquinas y termina en calle Babio. Allí también, claro, allí también se realizan obras de bacheo en el carril exclusivo. Claro, lo habíamos mostrado algunos días atrás. A estos trabajos les falta todavía un par de horas, ¿no? Pregunto por la circulación de los vehículos, ahí vemos una camioneta, pero está cerrado para el tránsito particular. Sí, esta camioneta está junto a los empleados municipales, así que, bueno, por eso está circulando en esta calle. Pero desde calle 25 de Mayo e Irigoyen hasta calle Urquiza está totalmente prohibida la circulación a esta hora. Sí, va a demorar un poco más, unas horas más, hasta que se permita la circulación normal de los vehículos. Así que si venís por calle 25 de Mayo, tenés que seguir derechito nomás porque no vas a poder doblar. Bueno, perfecto. Me llama la atención cómo hacen el bacheo. ¿Qué había fuego recién ahí? Sí, en una de las... Me llama la atención el, ¿no?, el trabajo. Claro, trabajan en caliente. Trabajan en caliente, así es. Ya vos. ¿Viste que uno de bacheo nosotras... Exactamente. Bueno, después hay que esperar, ¿eh? Un par de... Primero, yo lo que veo es que primero preparan el terreno donde van a trabajar, lo emparejan bien y después le pasan la capa de asfalto. Mirá vos. Bueno. Ahí está, mirá. Mirá, vos estabas preguntando. Claro, no, sí, ese es el tema que no me llamaba la atención que como que lo encendían, ¿no? Y ahí fíjate que adentro del camión... Ajá. También hay. También, claro. Es en caliente todo. Bueno, Lisandra, muchas gracias por este primer reporte. Nos vemos en un ratito desde otro punto de la ciudad seguramente con más noticias. Hasta luego. Gracias, Li.